¡Suscríbete al canal! Estamos ya en el tercer día de Novena a los Arcángeles Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Acto de constricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna, Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Oración de fuego al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador Visita las almas de los fieles Y llena con tu gracia Los corazones que tú mismo creaste Tú eres nuestro Consolador Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego, caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú, el dedo de la mano de Dios Tú, el prometido del Padre Tú, que pones en nuestros labios Los tesoros de tus palabras Enciende con tu luz Nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto la paz Sé tú mismo nuestra guía Y puestos bajo tu dirección Evitaremos todo lo nocivo Que por ti Conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti Santo Espíritu Creamos en todo tiempo Gloria al Padre Y al Hijo Que resucitó Y al Espíritu Consolador Por los siglos De los siglos Amén 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 Paráclito divino, Espíritu de Dios, envíame tu fuego y lléname de Dios. Lléname de tu amor, lléname de ti, lléname de tu presencia, de tu fragancia. Lléname de tu amor, lléname de ti. Lléname de tu presencia, de tu fragancia, lléname de ti. Oración inicial. Dios todopoderoso y eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal. Y tú, María reina de los ángeles, medianera de todas las gracias, todapoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Que se nos dé la gracia de esa salud mundial que estamos pidiendo. También por los enfermos que están ahorita en sus camas, para que hayan en la oración y en esta novena, recogimiento y reconfortamiento para conseguir su salud. También la ofrecemos por los que se nos adelantarán a la casa del Padre esta noche, para que el mismo San Miguel Arcángel, quien es el encargado de introducir nuestras almas al paraíso, sean él quienes se encarguen de presentarlas a todas ante el trono celestial. Santos Arcángel, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. En estos momentos, en estos momentos en que estamos frente al Santísimo, estamos pidiendo por el fin de esta pandemia. También queremos colocar a tantos enfermos, los del COVID y de tantas enfermedades que se padecen y enfermedades terminales. También queremos colocarte a nuestra patria Venezuela. Haz tú, San Miguel Arcángel, que seamos liberados de toda opresión. También queremos colocarte a tantos, tantas personas que están privadas de su libertad, para que ellos tengan un juicio justo y para que permitan entrar en sus corazones a nuestro amado Jesús. Queremos también pedirte, Señor, por todo el clero, por el obispo, el papa, los sacerdotes, las religiosas que en estos momentos nos escuchan, por todos los seminaristas. Señor, aquí estamos, bendito sea, por todas las intenciones que han colocado todas las personas que en estos momentos nos escuchan y están siguiendo esta novena, este tercer día de la novena a los arcángeles. Te colocamos allí, Señor, todas esas intenciones y te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí de rodillas ante ti, un pueblo clamándote, Señor, clamando salud, paz, justicia, pero que en todo momento se haga tu santa voluntad. Amén. Amén. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te imploramos, suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquembrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón, amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos. Te imploramos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios. Y la sigamos y obedezcamos, y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros, haznos vigilantes en la espera del Señor, para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Te imploramos, hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios, y no dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria, y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdennos, hermanos grandes y santos, servidores como nosotros delante de Dios. Protéjanos contra nosotros mismos, contra nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra suficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados. Deslíguenos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo. Desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea, y poder mirar nuestro propio yo, sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, con trisión y amor. Busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor, que se derramó por nosotros. Busquen en nosotros las lágrimas de su reina vertidas por nuestra causa. Busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor. Ayúdenos a reconocer a Dios, a adorarlo, a amarlo y servirlo. Ayúdenos en la lucha contra los poderes de las tinieblas, que nos rodean y nos oprimen solapadamente. Ayúdenos para que ninguno de nosotros se pierda, y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. Amén. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Oración de protección a los arcángeles. Santos arcángeles milagrosos, a quienes Dios ha puesto para nuestro amparo, no permitan que la institución familiar se desuna. Denos su protección ante todo mal y peligro. Inunden de amor el corazón de quien sufre en soledad. Enseñenle el camino hacia la espiritualidad y el encuentro con el Señor. Socorran al necesitado y al enfermo. Alejen todo el mal que pueda acechar. Nunca permitan que nuestras vidas se llenen de oscuridad. Que el amor por nuestras familias y Dios jamás se desvanezca. Y alejen con sus alas la envidia, la insidia y el desasosiego. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Que me ama, me ama, me ama, me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, me ama con su inmenso amor. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén.